Talleres de Córdoba atraviesa un presente magnífico, con la clasificación garantizada a los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto de Walter Riboneto cedió el lujo de humillar a Independiente en Avellaneda, cuando tuvo su debut victorioso por 3 a 1 en la Liga Profesional. Hoy, desde las 7, con transmisión televisiva a cargo de Fox Sport y Star Plus, la T volverá a presentarse ante su gente cuando reciba a Cobresal de Chile, en el Estadio Mario Alberto Kempe. En un duelo que servirá para cumplir con el calendario del terreno continental, ya que ambos conocen su inmediato destino. Uno afrontará la fase de los 16 mejores y el otro quedó eliminado. Talleres lidera el Grupo B del máximo campeonato original, con 10 puntos, uno más que San Pablo, ambos ya clasificados para la siguiente ronda de la competición. En cambio, el combinado tresandino con una unidad y el Barcelona de Guayaquil, que le aventaja en un punto, solo juegan para pelear por el premio Consuelo que representa la plaza para ir a la Copa Sudamericana. El Matador, que ya se impuso en Chile por 2 a 0, buscará sumar de a 3 para avanzar como puntero de la zona. Para ello, el conjunto de Walter Riboneto dispondrá de un once titular similar al que superó al Rojo, en el sur del conurbano bonaerense. Por su parte, los mineros llegan a la Argentina tras empatar este fin de semana contra el Everton 3 a 3, en el torneo doméstico en el que son antepenúltimos y corren peligro de descender. Y bueno chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima. Chao. La meta de primera Portillo, va a ganar el matón con el pecho de Ramón, ahí está, pasa al medio, está, gol, sinón, gol, 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 gol. Gol, 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 gol La mató con el pecho Cuando todo era un lío Cuando todos metían la suela Cuando todos corrían Pero pocos pensaban Ramón la agomó con el pecho Amada mía, aquí estás Se la dio al medio Ve con él, es el goleador Y Girotti solo tuvo que empujarla Este delirio y este grito Talleres quiere conquistar América Talleres quiere ganar el grupo Talleres no afloja Y cómo va a aflojar Con esta pasión en las tribunas De Ramón para Girotti Ve con él, amada mía Él es el goleador Lo firma Girotti Lo armó Ramón Talleres de América 1 Cobres al cero Y al final se dio El gol llegó Los cambios dieron su resultado Sobre todo porque juega Sosa también En este equipo Arrancó, se paró La volvió hacia atrás La sacaron del área Y en la habilitación Está siempre Perfectamente habilitado Para bajarla con el pecho Cuando salió el arquero Cuando salió el arquero En lugar de darle un pelotazo En la panza La tocó al medio Para que Girotti Terminara la obra Echala al fondo De la red La pelota Y la gente Pueda disfrutar así Va a ganar Talleres Dale voz en tu casa Dale voz en el auto Dale voz en el laburo No me abandone ninguno No me abandone ninguno Un triunfo parido Bravo, eh Bravo Talleres viene Por más Fue con las patas Para adelante Bertol ganó limpio Dice el árbitro Balón dividido en el medio Traban ahora Rebota Camilo Lateral Se va a terminar Va a ganar Talleres Un partido mucho más duro De lo imaginado Aquel entrenamiento Que supusieron los hinchas Se convirtió en un problema A lo largo de casi toda la noche Que Talleres resolvió Con la jerarquía De sus delanteros Soltá De a poco voz El grito en tu casa En el laburo En el barrio Va a ganar Talleres Ganó Talleres Ganó Talleres Ganó Ganó Talleres Ganó Talleres El grito En el que Es mandador Ganó La T Y sigue Soñando En grande Con la Libertadores Como gran objetivo Ganar Este grupo Paso a paso Amigo Clasificar Primero Logrado Ganar El grupo Falta Un pasito Más Y a seguir Soñando Talleres De América Poniendo De pie Al Kempes Y a vos A donde sea Que estés A vos A donde te hayas Llevado La noche La vida El destino Talleres Te abraza Este estadio Te abraza Talleres Ganó Con el gol De Girotti Escucha la gente Te abraza Gracias.